¡Ya deja de estar la bromeada! ¡Ya, Manolo, ya! ¡Ya, tú también, los otros! ¡Los otros, tú también, ya! ¡Andrés, volte! ¡No, me estás gustando, güey! ¡Me estás gustando! ¡No mames! ¡Oye! ¡Incrito! ¡Impresionante, impresionante, impresionante! Y están corriendo todos como en la bruja de Blay. ¡George! ¡George! Este obviamente se ve súper piñata. Súper, pero súper piñata también. Dudo que se lleve el premio. Y después de este video que está súper piñatero, vamos a ver unos que realmente sí, como que sí pueden dar la finta. Aunque, bueno, obviamente los videos que están, que se presentan en, son investigados por científicos de todo el mundo. Y de repente vamos a ver este. O sea, se ve bien hecho porque da la vuelta al edificio. ¿Qué tal voló, eh? Vamos a ver este. Comandante, ¿qué es eso? Creo que es un platillo. Hasta los noticieros aprovecharon para reportar... ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Está arriba de nosotros! ¡Es como que un huevo gigante! Bueno, están bien hechos. Estos están bien hechos. Los hicieron por computadora, pero de lo dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estos videos a simple vista se pueden ver reales, pero son sometidos a muchas pruebas los videos cuando quieren presentarse a una conferencia. ¿Qué es lo que quiero decir?